Hola chicas y chicos, bienvenido un día más, un dominguito más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana en cada vídeo. Muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo, como te prometí, un súper súper haul con cositas para el hogar, súper interesantes para el jardín, para las fiestas, para las niñas, para ti, para todo el mundo, para la casa en general, para que pongas tu casa bonita. Y te voy a traer, pues eso, tengo una cajota aquí, que no te engaño, enorme. ¡Uy, uy, uy! ¡Enorme! Así que si no te quieres perder todo lo que tengo aquí para enseñarte, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, todo lo que tengo para enseñarte, este vídeo en colaboración con Shane, es decir, ellos me han mandado las cosas, las he elegido yo, pero yo no las he pagado, me las han mandado ellos, y me han dado un código de descuento, un código de búsqueda que es 6C96B, lo voy a poner por pantalla. ¿Y qué es este código de búsqueda? Pues tú, en la lupita donde pones vestido de verano, camiseta raya, camiseta roja, pues tú pones este código y Shane automáticamente te va a dar unos cuantos artículos con un descuentazo increíble, súper rebajados para ti, para ti, para mis seguidores, tú que me estás viendo, pues exclusivo para ti, para que pongas el código y te salgan justo las ofertas. Así que nada, dicho esto, vais a ver todo el rato las fotos por pantalla, los precios de todo y todo, pero empezamos. Lo primero que os enseño, que sí lo he abierto porque no me pude aguantar, este cojín precioso de aquí, lo tenían en muchos colores y me parece divino para adornar una cama de una niña, pues para el puff, yo lo quiero para el puff del cuarto de juegos, para un silloncito, para cualquier lado, me parece súper tierno, achuchable, bonito, es que es suave, suave y lo tenían muchísimo en celeste, en verde menta, en varios colores, pero yo lo cogí en rosa, no descarto de coger otro en otro color porque me parece precioso y ahí podéis ver el tamaño, ¿veis mi cabeza? Pues el tamaño más o menos, es así, finito, pero es, ya os digo, es de adorno más que otra cosa, pero me parece precioso para la cuna de un bebé, ponerlo en un ladito, muy mono. Vale, primera cosita que os enseño, esto voy a tener que coger tijeras porque ya estoy viendo yo aquí muchas cajas y muchas cosas. Segunda cosa que os enseño es dos piezas de esta guirnalda de flores o de hojas, mejor dicho, mirad, vienen dos y es una guirnalda, no la voy a abrir mucho para no liarla aquí, pero vais a ver una foto por pantalla. Esta guirnalda que me parece preciosa, tiene la verdad muy buena calidad y yo la quiero para un arco que puse, que compré también en Shein, un arco dorado, una estructura para los cumpleaños, comuniones, etcétera. Para decorar también lo puedes poner en el centro de una mesa, para poner una mesa bonita, bien montada y adornar el centro. Pues te vienen dos piezas, no pone lo que mide, pero esto era bastante largo, merece mucho la pena por el precio y la calidad de las hojas, que es lo que quería que vieseis, la flor y la calidad de las hojas muy lograda y muy buena, no tiene colores chillones ni feos, tiene colores de naturaleza. Vamos, está muy bien, está muy bien. Ahora os enseño cosas útiles, bolsas de basura, he cogido bolsas de basura porque era un vídeo de cosas para el hogar, de poner tu casa a punto, pues yo en mi casa tengo muchos cubos de basura y consumo muchas bolsas de basura. Que sepáis que en Shein venden los rollos de bolsa y están muy bien de precio. He cogido dos rollos de bolsas normales, de lo que es de cubo normal, sí, de cubo normal de basura y también cogí un pack para las bolsas de los baños. Yo tengo tres cuartos de baño y en cada baño tengo una papelera pequeñita, aparte aquí en el tocador tengo otra porque cuando me desmaquillo aquí o lo que sea, pues también he hecho el algodoncito en mi papelera y es pequeñita, un cubo pequeño. Y en el cuarto de la niña también le tengo otro para cuando hacen deberes y tiran papelillo y todo, pues que lo echen en su papelera. Y mirad, viene en esta bolsa tan cuqui y son bolsas pequeñitas, pero es que mirad que graciosas. Vienen con sus dibujitos y sus cosas en beige y en dorado. Trae muchísimas. Mirad que rollo más grande y también tenía un precio muy económico. ¿A que no sabéis vosotras que vendían bolsas de basura en Shein? Pues también venden bolsas de basura en Shein. Lo que no encuentran en Shein es que no existe, ya te lo digo yo. Bolsas grandes, bolsas pequeñas. Digo yo que tengo que pedir cosas para lograr pues que me sean útiles. Luego, estoy súper encantada, enamorada de la vida porque me he comprado mi cubo Vileda del pedal, el turbo, el último que ha salido, el último, último. Y me encontré esto en Shein. Y digo, oye, ¿esto tengo que probarlo? Que es pues el mismo gancho que tú le pones a la fregona al palo, pero es cepillo. Que digo, cuando tú eches agua y jabón para los patios, para restregar las baldosas, que entre las líneas de las baldosas se mete ahí el barro de la lluvia y todo, digo, pues esto es maravilla. Lo paso y es como, pues eso, un raspado de cepillo para limpiar el patio, para todo. Digo, pues me lo pido. Que sepáis que los mochos de fregona también los venden en Shein, que ya os lo enseñé en un vídeo. Súper económico, mucho mejor que en el supermercado. Echadle un ojillo, las que tengáis el cubo de Vileda. Maravilla. Maravilla. Voy a seguir. Ay, esto lo tenía muchas ganas. Diréis, es una chorrada. Pues yo le tenía unas ganas increíbles. Es un abridor de agujeros del cinturón. Sí, señores, porque es que yo, cada vez que tenía que abrirle agujeros al cinturón, me iba a mi barrio de toda la vida y me iba en busca del zapatero y el muchacho no me cobra ni un duro, porque dice, ¿qué te voy a cobrar por abrirte dos agujeros en el cinturón? Pero es que... Agujeros. Se dice agujeros. Pero aquí en granada... ¡Bujeros! ¡Bujeros! Pero vamos a ser más finas. Agujeros. Que luego me regañáis. Mirad, tiene muy buena pinta, tiene bastante potencia y es un agujerito pequeño. Tampoco es muy grande. Tengo que decirlo. Pues será el típico agujero de un cinturón, pero ya os lo diré. Tiene bastante buena pinta. Pues tenía muchas ganas porque es que siempre que tenía que abrir un agujerito del cinturón, pues me tenía que ir al... Ya os digo, al zapatero a que me lo abriese él. Más cosas. Ah, y esto me encanta. Esto me encanta. Me encanta, me encanta. Lo voy a poner en la parte de abajo de la cochera, que lo tengo todo en blanco, o sea, en negro y tono en madera, como industrial. Y me encanta porque es una casita que tú la pones de decoración en el mueble y pone wifi, el network y el pasaport. O sea, la contraseña del wifi, vamos, hablando claro. Para que el que venga de visita, pues la pueda conectar al móvil y conectarse al wifi de la casa. Trae su rotulador de tiza y tú aquí escribes la contraseña del wifi y lo pones allí para si alguien viene de visita que pueda cogérsela. Me parece monísimo. Esto tenía un precio muy barato. Es de madera, es como una casita con el rotulador. Graciosísimo. Más cosas que os enseño. ¿Esto qué es? Pues ni idea. Ni idea. Estas son las cosas... Ay, sí. Esto le tengo yo mucho... Sí. Esto es para ver si el papi me lo pone. Pero es... Que lo quiero poner en el baño de arriba porque además se me estaba picando y tenía como unos esconchones. Esconchones. Y es nuevo, que tiene tres años el mueble del baño. Hicimos la casa hace tres años. Pero se me ha despicado, se me ha desconchado, se ve feo como naranja por un lado, si se hubiese oxidado. Y no hay manera ni raspando, ni con productos, ni con el cif. Se ha quedado manchado, se ha quedado manchado. Y yo tengo este tipo de tapón, de los de botoncito. Y este me gusta porque es que trae este filtro para que se quede ahí la basura, los pelos, lo que sea. Y luego tú esto lo vacias, le tiras la basura y se lo vuelves a instalar y se queda ahí toda la basurilla. Para que no se te atranquen los... Te trae hasta su... Para que se quede bien enganchado, vamos. Y esto azul luego se lo quita y es protector y es todo en plata. Que sepáis que también tenéis estos artilugios en Shein. Súper bien, me parece una ideaza. Y esto también se lo voy a decir a mi madre para la casa del pueblo, que tira mucha arenilla y piedrecilla y se atascan las tuberías. Pues que compre esto y cada cierto tiempo lo limpia y se acabó. Me parece un inventazo. Así que esto luego, esto es trabajo del papi, que es el que sabe conectar estas cosas. Y me hace a mí de fontanero, de electricista y de todo. El papi me hace a mí de todo. Así que nada, voy a coger unas tijeras porque ahora lo que quedan ya son tres cajotas grandes, grandes. Bueno, ¿esto qué es? Smartwatch. Ni idea, una rosa ahí. No tengo ni idea de lo que es esto. Dice temperatura 50, 55 y 60 grados, producto blanco y rosa. ¿Será algo para el pelo? O yo de verdad, como tengo tantos vídeos y tantas cosas pendientes, pues pido cosas y luego ya no sé ni lo que he pedido. Bueno, trae el cable de carga, como todos los aparatos. Amigo, esto es la típica chorrada que dice, veremos a ver que esto no va a servir para nada. Pero yo quería probarla, yo quería probarla. Y es un masajeador, masajeador no. De esto que te promete que la barriga te la pone tal, que te la pone cual, trae la cinta para que la enganche. Y esto te la pone en la barriga y se supone que te da, dice que trae temperatura, cuatro niveles de potencia, de vibración y ahí viene la pantalla. Y tú esto lo cargas, vamos a ver si enciende. No, porque esto es para poner aquí, ¿no? Sí, este es el gancho. Ah, vale, que está aquí abajo, el botón. Oh, mira, ya se ha encendido en verde. ¿Y ahora qué? Le da más vibración. Oh, esto vibra, ¿eh? Lo podéis escuchar, ¿no? Pues se supone que esto te lo pone en la barriga y te hace algo. Dudo que haga nada. Pero también le puedes poner solamente calor, temperatura. Párate, párate. Uy, que me pone nerviosa. También tiene solo temperatura, calor, que te dé calor. Y también lo ponía que era para la barriga cuando te duele mucho de los dolores de regla. Pues que también te emite calor sin tener que darte esa vibración. Te emite calor y te relaja esa zona. Que para eso lo veo yo más factible que para lo de... Que sean como abdominales. Que te pone la barriga. Sale la modelo con la barriga de tableta de chocolate con la maquinita. Pero bueno, tenía ganas de pedírmela por ver, por ver, por probar. Por chumineas. Voy a coger unas tijeras. Que tengo que abrir un par de cajas. Pues bueno, me quedan tres cosas que enseñaros. Tres cajotas. Y la verdad es que ahora mismo no sé... Ah, sí. Esto ya por la foto sé lo que es. Y esto es una huevera. Y diréis, ¿una huevera? Pues mira, yo lo explico ahora mismo. Os lo explico ahora mismo. Y es que mi padre en el pueblo tiene gallinas. Gallinas en libertad. Que ponen unos huevos riquísimos. Que no tienen nada que ver con los huevos que tú compras en el supermercado. Porque son más naranjas. Saben más rico. Y yo siempre cuando me da huevos, se los reservo a las niñas. Para hacerle tortillalía y cosas a las niñas. Pero siempre necesitan en el pueblo... Dicen, guárdame las hueveras. Guárdame los cartones de los huevos. Para transportarlos. Porque si no se quiebran. Y esto lo he cogido para eso. Mirad que gracioso. Que esto en verdad lo puedes poner para acumular huevos en la nevera. O para la encimera. O para transportarlos. O para lo que tú quieras. Pero la cuestión es que vienen dos baldas. Para el frigorífico creo que está fenomenal. Tú por aquí estás viendo los huevos. Por aquí, por aquí. Trae cuatro, ocho. Dieciséis y dieciséis. Dos bandejas de dieciséis huevos. Y tú tiras, coges tu huevo y lo vuelves a poner. Me parece súper útil. Súper útil. Este creo que le voy a pedir otro. Me voy a pedir otro para mí. Porque este se lo cogí para mi mamá. Pues me voy a pedir otro para mí. Para tener uno cada una. Porque me parece una chulada. Lo recomiendo. Y además abre muy bien y cierra muy bien los cajones. ¿Esto qué es? Esto era una papelera inteligente. Que yo dije... ¿Eso qué es? Una papelera inteligente. Pues lo vamos a ver tú y yo juntas. Ya os digo que yo tengo papelera en todos los sitios. Papelera de estas chiquitinas. Las típicas de escritorio. De tirar cuatro papelillos. Cuatro cosas. Y esto ponía papelera inteligente. Y es esta papelera de aquí. Que os la enseño ahora mismo. Es en blanca. Que me gusta mucho. Esto era pila, supongo. El cubo es así. Que la verdad es que está bastante bien de grande. Mirad el cubo como es. Y la parte de la tapadera. Que sí, va con pila. ¿Veis que tiene ahí para poner la pila? Pues tú esto lo encajas aquí. Y cuando acercas la mano a la pantalla. Es cuando te abre la tapa para que tú tires el papel. Es con sensor de movimiento. Ahí podéis ver el sensor. Pues con la pila puesta. Al acercar la mano a tirar el papel. Pues te abre la tapa y tú tiras el papel y ya está. Me parece muy chula. Y el tamaño muy bueno para un baño. ¿Veis? Cuadradita. Me parece perfecta para un cuarto de baño. Muy, muy chula. Así que nada. Papelera nueva. Y para terminar. Esto no lo voy a abrir porque. Lo quiero para. Pues tengo uno puesto en el baño de abajo. Sí. Lo quiero para el. Para la lavandería. Pero os voy a enseñar un clip del que tengo ya montado. Para no abrir este y desmontarlo. Porque hay que montarlo y tal. Y prefiero dejarlo ahora mismo. Guardado en su caja. Y es un organizador de debajo del fregadero. Que lo recomiendo mil por mil. Porque te caben el doble de productos. Lo tienes súper bien todo organizado. Se ve estéticamente mucho más armonioso. Y es una pasada. Y con esto y un bizcocho. Hemos terminado este haul de la casa. Con productos del hogar. Que te voy a volver a dejar el código de búsqueda. Que es 6C96B. Por pantalla. Te voy a dejar los links de todo lo que te he enseñado. Para que no te vuelvas loca. En la cajita de información. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Con moda. Con moda. Me apetece a mí ya vestirme. Y enseñarte a ti. Outfit. Combinaciones de ropa. Combinando bolsitos. Zapatos. Ropitas. Etcétera. Me apetece. Me apetece. Así que en el siguiente vídeo. Outfit de moda. Te espero por aquí. El domingo que viene. Y ya está. Hasta aquí. Con esto y un bizcocho. Pues que hemos terminado. Un besazo enorme. Gracias por estar ahí un día más conmigo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que le actives la campanita. Y todas esas cosas. Y que ya está. Que nos vemos muy prontito. Chao.